seguimos con más de puerto rico gana y estoy aquí señoras y señores con tatín ya ha llegado de ver el tío nobel está con nosotros tatín muy bien muy bien estamos aquí quiero darle las gracias a una persona oye para yo no dejar de caerme me caí en el aeropuerto te caí en el aeropuerto para variar para variar a variar oye y un caballero fue a correr a socorrerme si quiero darle las gracias aquí en público yo no me dijo el nombre ni lo vi que es que levantó a tatín gracias gracias a un millón la esposa le decía la máscara fulano la máscara no importa tengo que levantarlo y me levantó que gracias señor bueno tú me dices 30 segundos para los saludos nos fuimos ya raulito licenciado de la farmacia mili un saludo en guaynabo catalina vázquez cristóbal cruz pero papá de cabezudo wilma cruz lila pronta recuperación marlen mojica norma y lucy quite cumpleaños de la teresa morales la mamá de finito dale cumpleaños cambia papá un abrazo a la farmacia santana colón en su a perdón a la familia santana colón en su pérdida de la producción josea y ella de don llorenza de ashley centeno un y ashley basquet joni tiempo que pasó este pp quiero dar el resumen aquí para trabajar con tatín a quien los saludos resumen nada se lo envía y este dice que te llame el lunes yo voy una pausa vengo por ahí con el open talent show vengo por ahí con el turistólogo y hoy vamos a conocer a cuamo vengo ya este puerto rico gala que estamos en vivo arriba nuestro no no La liberación